Este canto sentido Que naciera por ti Te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí Ves, a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar cual nadie Tal vez no olvidarás amorcito ideal Las horas que contigo pasé Te ha de saber que mi pasión Perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote solo y triste estás Retorno dulce y tierno bien No me mates con tu rejez Quiero que con mis traumas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe Al saber mi amor que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás amorcito ideal Las horas que contigo pasé Y haz de saber que mi pasión Y haz de saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote solo y triste estás Retorno dulce y tierno bien No me mates con tu rejez Y haz de saber que mi pasión perdurará en el corazón Y haz de saber que miren Y haz de saber que mi pasión